Yo quiero oír un jíbaro cantar y le conteste un gallo en madrugada Comer pomarosa y oler las rosas de mi rosal Del norte, del este, del sur y oeste ponció San Juan Valle de collores, déjame que llore mientras llego allá Y déjame soñar desde acá y déjame soñar Déjame soñar Déjame soñar desde acá, déjame soñar Déjame cantarte desde aquí porque cantarte Borinquen a mí me hace feliz Déjame soñar desde acá, déjame soñar Soñando contigo que aquí yo me encuentro, esa isla a mí me llena de sentimientos Déjame soñar desde acá, déjame soñar Quiero tu café cola y oír ese gallo bien que hasta aunque me cante Déjame soñar desde acá, déjame soñar Y que me deje la San Juan como está, así que yo lo quiero encontrar de nuevo A ver María, pito fuerte, dile que no me cambie en nada Guárdame un palmar y un amanecer Seguiré soñando hasta que te vuelva a ver Déjame soñar desde acá, déjame soñar Que ese amallazo es pueblo estudiantil, orgullo siempre de allí Déjame soñar desde acá, déjame soñar Qué bonito es poder pensar, soy tu hijo y nunca lo he de negar Déjame soñar desde acá, déjame soñar Qué bonito es Puerto Rico, mi gigante chico Déjame soñar Déjame soñar desde acá, déjame soñar Vaya Que no me cambie en nada Que no me cambie en nada Dejame soñar desde acá, déjame soñar Que no me cambie en nada Para que ese amallazo es pueblo estudiantil, orgullo siempre de allí Que no me cambie en nada Y te digo, oye, caramba, San Juan sea mi capital Que no me cambie en nada Que no me cambie en nada Que no me cambie en nada Ni mi fiesta patronal Que no me cambie en nada Y esa mujer morir favorita Siempre por demás Que no me cambie en nada Oye, mis lindas playas Que no me cambie en nada Que no me cambie en nada Y recoyendo el café en lo bonito De mi bonito cafetal Que no me cambie en nada Que no me cambie en nada Que no me cambie en nada ¡Gracias!